MOTOR REFACCIONES LARS Para la gente que ha seguido los videos a lo largo de este tiempo, pues resulta que el otro día salió un video de una motoneta itálica PS90CC y resulta que la estuvimos diagnosticando y traía todo lo que conozcan que se llame motor, estaba madreado y resulta que traía valeros malos, cigüeñal dañado, el kit de cilindro dañado, la cabeza y estuvimos nosotros buscando refacciones por internet y resulta que no encontramos. Absolutamente nada en Facebook, ya en itálica ya no vendían piezas para este motor, también buscábamos en Mercado Libre y en varias zonas que son confiables para hacer la compra y resulta que pues ya no hay muchas cosas a la venta, había unas y otras no, entonces pues no podíamos proceder con la reparación. Y aparte pues si estaban un poco caras de precio las refacciones, salía muy caro si comprábamos todo por separado, entonces pues estuvimos buscando opciones que hacer con este motor ya que pues la moto está, se puede decir que entera y llegamos a la conclusión de que salía mejor comprar un motor nuevo que es el que está por allá. Entonces pues platicamos con el dueño de esta moto, le propusimos la opción y le gustó, le encantó la opción de que pues mejor compramos el motor ya que salía muy caro comprar las piezas por aparte. Y cabe mencionar que también ustedes nos estuvieron mandando links de donde podíamos comprar las refacciones, estuvimos checando pero muchas de ellas eran páginas que eran de dudosa procedencia y no íbamos a arriesgar dinero de este señor en a lo mejor un scam ¿no? Entonces pues mejor optamos por la decisión de comprar un motor nuevo y ya llegó banda, entonces pues vamos a ver que es lo que se necesita pues para echar a volar esta motito, no sabemos si tenemos que migrar cosas de aquí para allá, pero lo más seguro es de que sí, vamos a tener que pasar como la llanta y cosas y ver si ya viene preparado o listo para echarse a andar o si hay que echarle el aceite, no lo sé banda. Comenzamos, ahora sí banda, es tiempo de abrir la caja y vamos a ver que contiene, primero que nada pues su típica caja, seguida de su típico unicel, necesito que no llegue nada, no mira, no, 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 pero si ahí ya se ve un motorcito, ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es de que vamos a sacar el motor de ahí del unicel, vamos a levantarlo poco a poco, aquí tenemos a dos ayudantos, oh, no manches, que chingón, desaparece navidad, wey, ulala, que chulada. Miren ahí está el motorcito, totalmente nuevo, cuando traigas a sus plásticos y todo, lo chido de eso es de que va a tener muchos años de vida, eso sí, se los aseguro, este, de este lado pues ya tenemos el motor que era el viejito, era el antiguo, como pueden ver pues tiene muchas piezas rescatables, no les voy a mentir, este, es muy posible que el dueño pueda obtener ganancias vendiendo todas estas piezas de medio uso en internet pero la mayoría pues va para acá a que me refiero con la mayoría que es el tubo de escape lo que viene siendo parador central y necesitamos el carburador de acá y lo que viene siendo el filtro, entonces pues yo creo que vamos a iniciar quitándole el parador central y se lo vamos a pasar a aquel motor al parecer para poder quitar el parador central vamos a tener que quitar este seguro que está por aquí, es una chavetita necesitan unas pinzas de punta y con eso la podemos retirar, y ahorita ya pudieron quitar el parador central, enséñales como quitarse ese perno doctor ese nada más se jala así tal cual nada más les dio el jalón y ya mire también ya ocupaba soportes de motor este motorcito, chequenlo, ya estaban afuera los dos estaban rotos, entonces pues valió la pena por muchas cosas, ok aquí uno de los estudiantes está aplicando un poquito de grasa, manda saludos a toda la banda canal saludos a toda la banda de los piston makers, ok bien entonces ahora, lo que estamos haciendo aquí es que estamos poniendo el parador central primero le pusimos el resorte luego presentamos el parador y hasta el último le estamos poniendo lo que viene siendo el perno ¿por qué? porque si no lo hacen así banda les va a costar una bronca meter el resorte y miren ahorita ya no fue tan tan difícil ¿verdad? luego tenemos al experto de Brandon aquí ¿para eso estudiaste va tu carrera de mercar pernos? ¿ya llegó hasta allá? ¡oh! ¡magazo! ¿ahora qué sigue señor? sigue su rondanita ok a ver maestro vamos a checarle que tal le quedó su chavetita, oh si dobladita viendo al menos centavo esta pieza si te preguntas que si no la lavamos, si la lavamos ¿le va a cañar? si la lavamos con gasolina y pareciera que no nada más está como ceniza pero ya la limpiamos banda no ven a pensar que no le dimos su respectiva lo que pasa es que trae mucha tierra y mucho ya de imagínense cuántos años que tiene este parador pero miren le quedó al menos centavo quiere decir que vamos por buen camino después banda lo que vamos a necesitar es de un chavo que trabaje en total play y un señor de 65 para poder este quitar el mofle uno el de 65 va a requerir que le agarre del motor y el que trabaja en total play pues va a requerir de que le quite el mofle ¿qué media de dado estás utilizando señor Brandon? casi ya maestro 10 milímetros 10 milímetros y para quitar los tornillos que están abajo las torquesitas que van ahí donde está carando el cañal igual 10 milímetros ay no, fíjate llegó con nivel 1 y mira ¿desde dónde vienes a estudiar en mi canal? desde Catepec desde Catepec ¿te cobramos algún peso por enseñarte? no no, pero al contrario él nos paga no, no es cierto pues aquí les enseñamos a los que él viene casi todos los días viene un día sí un día no y viene este aprender ¿sí has aprendido en mi canal? sí, bastante ahí va mira ahí está luego luego vamos a necesitar otra vez de un señor de Total Play uno de 55 y dado 21 para poder quitar esa llanta y este le está cagado en la vez mira que caña dale en cuestión de balatas banda resulta que las que traía ya estaban un poco bajas y decidimos este meterle balatas nuevas de una vez estas balatas son de la marca GO son ranuradas y cuando frenas todo el polvo sale por estas ranuras se las recomiendo bastantes estas balatas las tenemos nosotros a la venta y podemos enviar a todo México bandita así es podemos enviar a todo México manda la palabra PDF a los números que están apareciendo en pantalla y ahí vas a poder descargar el catálogo de piezas que tenemos a la venta incluyendo estas balatas y también el motor de la PS90 listo después de las balatitas pues ya volvemos a requerir Total Play señor y la llanta ya va para adentro y ya ya va pintando esto fíjense que lo chido de comprar este motor nuevo es de que ya viene con sus tapas de enfriado pipeta totalmente nueva y ya trae y marcha que más trae moto moto fíjense y de todo o sea ya está chida este creo yo que le tenemos que agregar aceite para la transmisión de todos modos vamos a verificar eso y este pues el aceite del motor si yo dudo que vaya a entrar el aceite no creo que sea como que muy amable si no creo que se pueda aparte mandar un motor por correo con todo y aceite entonces pues digo nada más lo comento porque va a haber gente que compra el motor y que crees que vaya a pasar que vaya a pensar que venga preparado y pum le des marcha y adiós maquinita bueno bueno pues antes de continuar el video queremos decirles que nuestros amigos de Telcel están lanzando su promoción de gps para proteger tu moto o tu carro bandita aquí abajo vamos a poner los números de los promotores para que los contacten él va a ir directamente hasta tu casa te hace tu cita y ya no te tendrías que preocupar por absolutamente nada recuerda que siempre va a ser con la mejor cobertura Telcel cuando piensas que ya lo viste todo ¿por qué esta risa risa señor? no nada porque si trae aceite si trae aceite es el pinche pedo que estamos viendo banda y miren estamos de mamones que no creo que lo miren con aceite y vale madre ay dios que les digo que ok miren chequen está a nivel hasta está mejor que en itálica que necesite necesite no los deja miren a nivel pues aceite ya hasta nos habíamos preparado pues está chingón güey porque si lo piensas mira te ahorras ya la marcha tapas de enfriado que normalmente no viene pipeta aceite ya son ahí 70 pesos o si le avientas un motulzazo son 200 ya viene con posiblemente con aceite en la transmisión te ahorras ahí ya viene con crack o sea si vale la pena güey vale mucho la pena mira ya está con bujía viene güey si ah no se la pusiste no 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 venía con bujía locuras a ver ay güey están chingados los tenis ay güey este si si ya vi la bujía y aparte no pues está bien vale mucho mucho la pena canal entonces que prosigue que prosigue que prosigue y aparte ya trae soportes nuevos si porque ya ven que aquel ya pinche soporte ya estaban todos guangos yo creo que se le meneaba todo a la moto si vean este pues creo que ya es todo también sabes que vamos a checar hay que checar el nivel de aceite de transmisión muy importante entonces vamos a proceder a hacer eso estamos en la parte de atrás de este motorcito banda y estamos buscando el tapón de tanto de drenado como de llenado y resulta que el de drenado es este que está aquí y el de llenado es este ok como me di cuenta porque este trae una arandela y estos dos no entonces están muy parecidos para que no vayan a estar quitándole ni este ni este es este de aquí de en medio es medida 10 milímetros ya flojamos el tornillo ahora vamos a retirarlo y si empieza a escurrir aceite quiere decir que está a nivel y si ahí está el aceite banda ahí está el aceite no pues que que chingón que traiga ya todo esto listo miren con su patada de crack no más señor yo creo que va a estar va a ser el itálico más contento que exista aquí en México que estamos haciendo aquí señor Héctor vamos a quitarle el tornillito este ok vamos a ponerse un pedazo de salpicadera si verán nunca había visto una salpicadera si no será hechiza que la hayan jamás había visto una si si le he hecho aquí le hace falta una le hace falta lo demás como 40 centímetros no la salpicadera pero ahí está estos dos tornillos llevan un apriete de 10 newtons metro solamente vamos a apretar el de abajo el de arriba todavía no porque es muy probable que aquí vayamos a poner la tierra del motor no mami ya se nos fue se nos adelantó no si está vivo es hora de irnos a comerme aquí le traigo la dona de mufla señor le entrego digo si le entrego la dona pero no solito solito caí este eso si no incluye entonces para que estén prevenidos tienen que aplicar un poquito de grasa porque no porque lo requiera sino que cuando la ponen se cae entonces eso va a ayudar a que se sostenga en lo que ponemos el mufla aquí podemos observar como trabajan los dos acostados como si fuera hindún y le pasa ahora la tuerca ya la dona ya no le pasa ni madre fíjense que dato curioso de que viene ya con los tornillos también entonces no tiene que comprar los tornillos de el escape las tuercas esas no vienen que hubiera estado chida para que viniera de una vez con un paquete completo así como las papas que traían su tazo así a veces hasta dos tazos después van a retirar este tapón que está por aquí porque no vayan a querer meter carburador pues no va a jalar la moto ok vamos a retirarlo y vamos a instalar ese carburador ok bandita pues ya está instalado el motor ya verificamos aceite y todo lo que se debe de verificar vamos a ver si arranca yo no sé si ya vengan calibradas las punterías y toda esa onda pero pues yo creo que sí si trae aceite es porque ya están listos estos motores recuerden de que los tenemos a la venta números aquí en pantalla y pues vamos a darle marcha después de que ya no ha jalado hasta motito victoria como ves Morty motor nuevo vale la pena o no vale la pena yo digo que sí banda porque si ya se te hace muy difícil encontrar las piezas y tienes la opción de meterle un motor nuevo pues por qué no ya vieron que todo lo que trae este el motor nuevo trae marcha pipeta tornillos de mofle o sea destator tapas de enfriado trae casi todo o sea si yo siento que si valió la pena porque cuantos años no le va a dar de vida ese motor ahora lo que tenemos que invertir es un poco en la estética una buena lijada una buena pintada y esta moto pues ya va a regresar a la vida ni se oye verdad de Dios que estamos aquí en el cuarto no se oye absolutamente nada vamos a apagarla y pues con eso concluimos el video banda espero les haya gustado y de todos modos si quieren alguna refacción o algo que les enviemos cualquier cosa que ya hayan visto que salió en los videos se las podemos enviar a domicilio pues cámara banda nosotros vamos amigos de crystal bikers chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.